El objetivo de este proyecto es recapitalizar el capital humano de nuestros clientes y de la sociedad con habilidades digitales. Nosotros ejecutamos acciones e informaciones de las altas tecnologías que están demandadas como por ejemplo el Big Data, Machine Learning, Internet of Things, Marketing Digital y Branding, UX. Este programa nos ha servido sobre todo para conocer nuevas herramientas digitales y creo que ahora es algo muy demandado y nos va a abrir muchas puertas a las empresas ya que tienen que estar cambiando hacia este entorno y esto no es el futuro sino que ya empieza a ser el presente de todas las empresas. Nosotros queremos evaluar el Learning by Doing de nuestros estudiantes y no queremos calificar queremos que ellos aprendan a hacer todo lo que son capaces de hacer sin que sientan la presión de las calificaciones. Pues muchas cosas, ha sido muy interesante el tema de marketing digital, me ha aportado mucho, yo estoy muy contento porque hasta ahora pues me ha dado mucha práctica, ha sido muy muy interesante. Lo que más me gusta de poder formar parte del equipo Opino Academy es el interés que muestran los estudiantes durante y tras las formaciones. Además pienso que este aprendizaje es bidireccional, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos muchísimo de ellos. Los estudiantes también muestran muchísimo interés por emprender y cambiar nuestra sociedad. Opino es una consultora de innovación que quiere generar impacto por y para las personas.